Un legado fundamental de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebrada en México hace 40 años es el tema del patrimonio cultural. En aquella ocasión se acordó ampliar la noción del patrimonio cultural a su dimensión simbólica, inmaterial e intangible. Esto abarca un conjunto de prácticas que van desde las festividades a las gastronomías, de la cultura oral a las cosmovisiones de los pueblos y la producción artesanal. Se reconocen las formas ancestrales de producción de bienes que reafirman la identidad comunitaria. Tal es el caso del paisaje agadero y las instalaciones industriales de tequila, que fueron declaradas en 2006 Patrimonio Mundial. Esta nueva dimensión del patrimonio reconoció la necesidad de proteger las prácticas culturales vivas. Fue gracias a las contribuciones de Mondiacult 1982, que 20 años después se aprobó la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Intangible. Sin embargo, en 1982 no se le puso demasiada atención al tráfico de bienes culturales y la apropiación ilegal de la creatividad intelectual de los pueblos originarios en los nuevos entornos digitales. Todo indica que los marcos jurídicos internacionales no han sido suficientes para frenar el despojo. Es necesario un replanteamiento que abarque las dimensiones jurídicas, comerciales, éticas, diplomáticas e históricas para acabar con estas prácticas. En la actualidad, el patrimonio cultural de los pueblos y las naciones está amenazado por guerras, catástrofes naturales, cambio climático, el tráfico ilegal y la apropiación ilegal o la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual, tanto individual como de las comunidades creativas. Frente a estas amenazas, Mondiacult 2022 tiene un reto de la mayor relevancia. ¡Gracias!